Hace cinco años tuve la oportunidad de participar en el curso sobre derechos humanos y seguridad impartido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. En ese momento ejercía la defensa de los derechos humanos desde el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. En el 2018 mi organización fue cerrada. Hoy me encuentro en territorio costarricense como solicitante de refugio trabajando en la defensa de los derechos humanos y denunciando la grave situación que todavía se vive en Nicaragua, las sistemáticas violaciones perpetradas por el gobierno de Daniel Ortega. Para mí el curso del Instituto Interamericano marcó un antes y después en mi historia como defensor. Sin duda las ponencias magistrales, la relación tan cálida con los miembros del Instituto, la relación tan cercana y tan humana marcaron una diferencia. También destacar la participación de una gran cantidad de personas defensoras de derechos humanos de diferentes partes de Latinoamérica. Eso sin duda le da un valor agregado al curso. No solamente es compartir experiencias y conocimientos, es también compartir emociones, es también compartir sentimientos alrededor de la defensa de los derechos humanos. Sentimientos que muchas veces no son solamente de alegría o de gozo, sino sobre todo de frustración. Pero frustración que de alguna manera nos lleva a seguir demandando, persistiendo e insistiendo en que la vigencia real de los derechos humanos es el único camino para nuestros países, para mi país, en donde tenemos el gran desafío de recuperar la democracia. Muchísimas gracias a todas las personas que conforman esa hermosa institución que tanto aportes hace a la democracia, a los derechos humanos en nuestro continente. Un fuerte abrazo para todos.